Hola a todos yo soy Kevin y en este vídeo les enseñaré paso a paso cómo hacer animación 2D en Krita. Krita es un software gratuito de dibujo pero también trae un asistente de animación donde podemos crear nuestras propias animaciones de manera fácil y simple. El software lo pueden descargar de su página oficial. Lo primero que vamos a ver es la interfaz de Krita, vamos allá. Bueno aquí lo tenemos, estamos en Krita, vamos a ver la interfaz de forma rápida, arriba están los menús que vamos a ir viendo, de manera sencilla se los muestro ahora, también tenemos por supuesto una interfaz bastante similar a todos los software de dibujo de animación, una barra superior con más opciones, la barra de la izquierda la barra de herramientas, a la derecha el panel de capas y los pinceles y acá algo muy importante, podemos en comunidad ver distintos recursos para aprender más de Krita y en inicio nuevo archivo podemos crear el archivo que vamos a utilizar para nuestra animación. A la izquierda tenemos distintas opciones para crear distintos tipos de archivo pero vamos a ir a la primera opción y por ejemplo acá en pdefinido podemos elegir el tamaño, yo lo voy a hacer manual que sea horizontal de 4000 x 2250 y 600 de resolución, yo sé que es un tamaño grande pero se van a dar cuenta que es mucho mejor y le damos a crear y acá tenemos listo nuestro documento en el cual vamos a trabajar. Y antes de continuar siempre importante guardar, tenemos esta opción o Ctrl S o comando S, aparece la ventana en donde podemos enviar nuestro archivo poniéndole el nombre que nosotros queramos, teniendo seleccionada la herramienta pincel al costado derecho fíjense que tenemos varios tipos de pinceles que podemos utilizar y probar, por ejemplo acá yo voy a probar el pincel del lápiz grafito ya que quiero comenzar dibujando un boceto de un dibujo, puedo ir probando, fíjense que me gusta este pincel pero en opacidad podemos bajarle la opacidad a 10, 15 o 20 o como ustedes se sientan más cómodos y es así como voy a comenzar con un primer dibujo que va a ser la guía para la animación, con la tecla E podemos activar la goma de borrar e ir alternando entre la goma de borrar y el pincel. Bueno ya hemos conocido a grandes rasgos la interfaz de Krita es bastante simple, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de la interfaz normal a la interfaz de animación y vamos a explorar un poco más, vamos allá. Esta es la chica que voy a animar para este tutorial, agregué un dibujo más para conocer mucho más cómo es el diseño de esta chica y ahora vamos a ir al panel de capas que se encuentra al costado derecho y le cambiamos el nombre a la capa 1 por personaje, ahora vamos a crear una nueva capa con este icono que se encuentra en la parte inferior y le cambiamos el nombre a planificación y por ejemplo la capa del dibujo podemos ocultarla con la herramienta de la visualización y en el icono de la esquina espacio de trabajo cambiamos a animation, acá tenemos la interfaz de animación de Krita, obviamente podemos activar la herramienta zoom que es la lupa que todos los software traen, también podemos ir rotando con la tecla 4 y 6 a la derecha e izquierda y la tecla 5 vuelve a la posición, el espacio de trabajo. Bueno ya tenemos optimizada nuestra escena para comenzar a animar, antes de ponernos a hacer la animación sí o sí y siempre se los voy a recomendar tenemos que hacer una planificación de la animación, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer y este es el momento, por ejemplo si quieren hacer una animación que quieran compartir en Instagram la idea es que siempre dure más de 3 o 4 segundos, entonces la animación que vamos a planificar ahora va a ser de más de 5 segundos, esa es la idea de hacer una animación, de tener en mente lo que vamos a hacer, entonces hemos llegado al momento de hacer una planificación que nos va a ayudar mucho para que nuestra animación tenga éxito, si quieren saber cómo se hace continúen en este vídeo. Ahora vamos a planificar nuestra animación, por ejemplo siempre se hace de esta forma fíjense que yo hago dos líneas el inicio y el final de la animación y por ejemplo dejo 1 y 120 que es la duración que va a tener mi animación o un poco más, 24, 48, 72 y 96 marco que en esa posición van a ir los dibujos principales o dibujos claves de mi animación, para que se entienda bien también lo voy a hacer en la parte inferior para que noten la diferencia entre esta línea y la línea de tiempo, al final es lo mismo. Luego de planificar los dibujos claves voy a hacer 6 rectángulos que corresponden a las posiciones que ya he marcado, los dibujos claves y acá lo que voy a hacer es una guía de cómo van a ser los dibujos o cómo van a ser las poses de manera muy básica de mi personaje, por ejemplo en la pose número 1 va a estar mirando de perfil hacia otro lado, en la pose del número 24 que sería la pose 2 va a estar mirando hacia la cámara, en la pose 3 que sería el dibujo 48 va a estar mirando de frente y fíjense que abajo le voy agregando un texto que va a ser la personalidad que va a tener en cada una de las poses, intentemos jugar con eso que sean distintas, entonces la primera va a ser pensativa, la segunda triste, la tercera enojada, la cuarta sorprendida, la quinta feliz y la sexta enamorada y ahora voy a hacer pequeños rectángulos entre las poses claves que acá van a ir los breakdowns o dibujos de descomposición, son los dibujos que van entre las poses claves, las cuales nos ayudan bastante a darle ritmo a nuestra animación y como pueden ver voy marcando también a qué número en la línea de tiempo van a corresponder estas poses y una diferencia entre los breakdowns y los dibujos claves es que los breakdowns se marcan con una línea inferior bajo el número y también podemos ir agregando los dibujos intermedios en la línea de la planificación para que sepamos bien cuántos dibujos vamos a hacer, como pueden ver son dibujos que no necesariamente tenemos que completar siempre toda la línea de tiempo con dibujos, tenemos que pensar bien desde lo general hacia el detalle cómo agregar los dibujos que vamos finalmente a animar. Ya tenemos lista nuestra planificación y ahora sí podemos comenzar a hacer la animación, lo primero recuerden que en animación siempre tenemos que ir de lo más grande a lo más pequeño, es como de lo general al detalle, lo que vamos a hacer ahora son los dibujos claves de nuestra animación que ya hemos marcado en nuestra planificación, vamos allá. Ya teniendo lista nuestra planificación podemos comenzar a animar, para ello vamos a ir al panel de capas a crear una nueva capa y esta capa va a ser en donde vamos a realizar el boceto de nuestra animación, le cambiamos el nombre a boceto y seleccionamos la capa de la planificación porque le vamos a bajar la opacidad, necesitamos que esté presente siempre pero que no sea molesto a la hora de dibujar, por lo menos podemos bajarle la opacidad a 20 o 30 y ahora en la capa boceto necesitamos que sea una capa de animación, por lo mismo vamos a editar primero la duración del proyecto, donde se hace eso fíjense que en esta parte en inicio y fin nos marca la duración de la animación, en inicio ponemos 1 y en fin deberíamos poner 120 ¿no? pero eso no es correcto, la última pose corresponde a 120 así que en fin le voy a poner 144 y ahora vamos a convertir la capa boceto a una capa de animación, vamos a ir a la opción añadir fotograma vacío y como pueden ver en la capa boceto de la línea de tiempo se agrega la opción piel de cebolla, es así como podemos trabajar con capas de animación en crita y ahora guiándonos por el primer dibujo de la planificación podemos comenzar con la primera pose clave de nuestra animación, la chica va a estar de costado, marcamos el primer dibujo como key 1 encerrada en un círculo y en la línea de tiempo avanzamos al fotograma 24 y creamos un nuevo fotograma vacío, activamos la piel de cebolla y vamos a tener como guía el dibujo anterior y así lograr crear el segundo dibujo clave de nuestra animación que también marcamos como K pero le ponemos el número 24 que es el fotograma al cual corresponde, ahí lo tenemos y por ejemplo vamos a ir a la barra de herramientas bajamos y a la cuarta opción de la selección fíjense que podemos seleccionar parte del dibujo y con Ctrl T o Comando T podemos escalar partes de nuestro dibujo en caso de que no queden de forma proporcionada, por ejemplo acá la cabeza la voy a hacer un poco más grande ya que comparada con el dibujo anterior estaba un poco más pequeña, con Enter confirmamos el tamaño y haciendo clic con la misma herramienta deseleccionamos esa opción y con las flechas del teclado podemos ir comprobando el dibujo anterior y posterior. Ahora avanzamos al fotograma 48 y vamos a ir a la opción añadir fotograma vacío para crear una nueva pose, activamos el papel de cebolla o piel cebolla y ahora la opción de piel cebolla fíjense que aparece esta ventana en donde podemos editar cuántos dibujos anteriores o posteriores pueden ser visibles y también su opacidad algo muy útil. Cerramos la ventana y vamos a comenzar a dibujar, en esta nueva pose clave que corresponde a la tercera voy a hacer a mi personaje enojada, va a hacer distintos cambios de personalidad que va a tener esta animación así que los invito a hacer algo similar con dibujos con distintas expresiones y una animación realmente genial. Vamos revisando con las flechas del teclado cómo está funcionando la animación, por el momento con sólo tres dibujos se ve bastante bien. Ahora vamos por un nuevo dibujo, vamos a ir al fotograma 72 en la línea de tiempo y vamos a crear un nuevo dibujo vacío o un nuevo fotograma vacío, fotograma 72, vamos a la opción añadir fotograma vacío y acá vamos a hacer la cuarta pose clave de nuestra animación, activamos la herramienta piel cebolla, anotamos o marcamos este dibujo como key 72 y comenzamos a dibujar, en la planificación yo indique que esta pose va a ser cuando mi personaje va a estar sorprendida, así que guiándome por eso voy a hacer una expresión sorprendida de la chica. Ahí tenemos un nuevo dibujo y vamos revisando con las flechas del teclado cómo está funcionando esta animación. Avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 96, acá es donde vamos a crear nuestra quinta pose clave, vamos a crear primero obviamente un dibujo vacío con la opción añadir fotograma vacío, activamos la herramienta piel cebolla para tener visible el dibujo anterior y así comenzar con un nuevo dibujo y recuerden que siempre podemos activar la herramienta piel cebolla que es esta ventana para que solamente tengamos visible un dibujo anterior, anteriormente tenía dos dibujos activos para ver, pero ahora no es necesario, ahí lo tenemos, una nueva pose clave de nuestra animación y no olvidemos marcar este dibujo como key 96 para seguir trabajando en orden. Avanzamos en la línea de tiempo hacia el fotograma 120 y le damos a la opción añadir fotograma vacío y activamos la herramienta piel cebolla para continuar con nuestra última pose clave de la animación. Acá la expresión de la planificación me indica que la chica está enamorada, así que vamos a hacerle una expresión bastante similar a ese concepto para generar bien las expresiones de nuestra animación. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo, desactivamos la herramienta piel cebolla y podemos ir revisando los dibujos y por supuesto no olvidemos marcar cada uno de estos dibujos como key correspondiente al número que tengan, por ejemplo 96 y 120 son los últimos dos dibujos claves de la animación. Le damos a play para ir revisando cómo está funcionando esta animación y fíjense que ya podemos ver algo bueno solamente con poses claves, así que les recomiendo que se tomen el tiempo que sea necesario para hacer buenas poses claves. Ya tenemos la parte más importante del proceso de nuestra animación, tanto la planificación como los dibujos claves. Ahora vamos a realizar los breakdown o los dibujos de descomposición, esto nos va a ayudar a interpretar mucho mejor el movimiento y cómo vamos a darle vida a nuestro personaje. ¡Vamos allá! Ahora comenzaremos por una nueva etapa en el proceso de nuestra animación, vamos a ir al fotograma 20 en donde en la planificación indique que iría un breakdown. Activamos la piel de cebolla y comenzamos a dibujar. En este dibujo yo recomiendo que nuestro personaje tenga los ojos cerrados, que hagamos un pestañeo al momento de girar la cabeza hacia la cámara, entonces este sería el dibujo, por ejemplo acá cuando marqué breakdown 20 me equivoqué ya que lo encerré y como les comenté anteriormente los breakdown se marcan con una línea inferior, por eso lo podemos ir corrigiendo. Ahora vamos a ir al segundo breakdown, fíjense que cómo funciona la animación con este nuevo dibujo, vamos a ir entonces hacer el segundo breakdown al fotograma 40, acá lo indica y vamos a añadir un nuevo fotograma vacío, vamos a activar la herramienta piel cebolla, vamos a nombrar inmediatamente este dibujo como breakdown 40 y vamos a corregir el anterior dejando la línea inferior. Ahí lo tenemos y ahora sí podemos comenzar con este nuevo dibujo, y aquí también les recomiendo que dibujen a su personaje con los ojos cerrados, para generar un pestañeo, ya que la cabeza y el cuerpo aún continúan girando. Ahí tenemos un nuevo breakdown, le damos a play para revisar cómo funcionan estos dibujos que hemos realizado hasta el momento en la animación y ahora vamos a avanzar en la línea de tiempo y vamos a ir según nos indica nuestra planificación es el fotograma 66, acá lo tenemos fíjense que podemos comprobarlo, creamos un nuevo dibujo vacío, marcamos el dibujo como breakdown 66 y comenzamos a dibujar. Y en este nuevo dibujo también le vamos a hacer los ojos cerrados, avanzamos en la línea de tiempo y vamos a crear un nuevo breakdown, va a ser en el fotograma 82, añadimos un fotograma vacío, activamos la herramienta piel cebolla, marcamos el dibujo como breakdown 82 y comenzamos con un nuevo dibujo. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo el cual ayuda bastante al movimiento de la animación y ahora vamos a crear el último breakdown que corresponde a el dibujo 110, vamos al fotograma 110, añadimos un fotograma vacío, activamos la herramienta piel cebolla y dibujamos este último breakdown. Ahí lo tenemos, hemos avanzado bastante con nuestra animación, con el proceso más importante y le damos a play para revisar cómo está funcionando. Ahora antes de continuar vamos a editar algunos dibujos, en este caso los breakdown, los vamos a cambiar de posición, nos vamos a mover bastante leve en la línea de tiempo, solamente para hacer más fino el movimiento de nuestro personaje, así que sin más acompáñenme a ver cómo se hace. Ahora vamos a editar los breakdown, ¿por qué? porque no siempre es exacta la planificación, debería hacerlo pero en mi caso quiero editar un poco más algunos dibujos, por ejemplo el breakdown 82, voy a cambiarle el nombre a 88 y en la línea de tiempo lo voy a tomar y lo voy a mover al fotograma 88 y también voy a hacer lo mismo con el breakdown 110, lo voy a mover hacia el fotograma 112 y para seguir trabajando en orden le pongo el número en el cual lo he editado y le damos a play para revisar nuestra animación cómo está avanzada hasta el momento y simplemente con estas dos mejoras funciona mucho mejor y ahora les voy a mostrar los dibujos mejor realizados, los marqué mucho más y les hice mucho más detalles para que puedan ver que haciendo bien estos dibujos ya tenemos gran parte de nuestra animación finalizada. Bueno ya tenemos bastante avanzada nuestra animación y podemos decir que hemos finalizado con la parte más difícil, ahora viene lo más fácil, se trata de los dibujos intermedios o los intercalados, estos dibujos nos van a ayudar a hacer más fluida la animación, si quieren ver cómo lo hago, acompáñenme. Ahora vamos a hacer los dibujos intermedios o intercalados los cuales van a ayudar a hacer más fluida nuestra animación, para ello como lo marca la planificación tenemos que ir al fotograma 18 y vamos a añadir un nuevo fotograma vacío para comenzar con este dibujo, lo añadimos y vamos a activar la herramienta papel cebolla para ver el dibujo anterior y posterior y así hacerlo de forma correcta y que quede fluida y recuerden también nombrar los dibujos intermedios según la posición en la línea de tiempo. Ahora vamos a ir al fotograma 22, añadimos un fotograma vacío, marcamos como intercalado o intermedio 22 y comenzamos con un nuevo dibujo y ahora voy a hacer un pequeño cambio que por supuesto es permitido, voy a tomar la pose clave 24 y la muevo dos fotogramas y en esa posición en el fotograma 24 creo un nuevo dibujo para hacer aún más suave el giro de cabeza, estos detalles se pueden hacer así que no tiene que ser tan rígido la forma de guiarse por la planificación y finalmente a la pose clave le cambiamos el nombre a K26, ahora vamos a ir al fotograma 38 para crear un nuevo dibujo intermedio, ya que activamos la herramienta piel cebolla y así ir suavizando el movimiento inicial de nuestra animación. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo intermedio que le ponemos de nombre y 38 y vamos a ir al fotograma 42 a agregar un nuevo dibujo intermedio para ir suavizando esta parte de la animación y eso es lo que voy a ir haciendo de ahora en adelante, guiándome por la planificación voy a ir agregando más dibujos según los haya anotado previamente. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos nuestra animación y podemos dar un paso más allá. ¿De qué se trata esto? De agregarle movimientos secundarios. En este caso vamos a agregarle movimiento al cabello para que se vea algo más natural. Si quieren ver cómo lo hago y que sepan que no es tan complicado, acompáñenme en la siguiente etapa de este tutorial. Ahora vamos a agregar un detalle muy importante, vamos al panel de capas a crear una nueva capa y de nombre le voy a poner cabello boceto, cabello movimiento, como ustedes quieran. Ahí tenemos la capa, creamos en el fotograma 1 un nuevo fotograma vacío para convertir a esta capa en una capa de animación. Vamos a ir al fotograma 26, seleccionamos la capa boceto y le bajamos la opacidad y vamos a seleccionar nuevamente la capa cabello y en el fotograma 26 creamos un nuevo fotograma vacío y acá solamente vamos a dibujar los trazos del cabello. Ahí lo tenemos, ahora vamos a volver a la capa boceto y vamos a borrar con la goma los trazos que he dibujado en la capa nueva que corresponde al cabello. Lo que estamos haciendo acá es simplemente separar el cabello del dibujo. Seleccionamos la capa boceto y le voy a subir la opacidad y voy a volver a hacer visible la capa cabello para que noten la diferencia al estar separados y vamos a poderlo animar de forma independiente. Acá en el fotograma 38 creo un fotograma vacío para que solamente este dibujo llegue hasta esta zona. Tomo este nuevo dibujo y voy a crear un fotograma vacío en el fotograma 26 para hacer un dibujo intermedio del cabello. Y como pueden ver activo tanto en la capa boceto como en la capa del cabello el papel cebolla para ir viendo el dibujo anterior y posterior y así hacer esta parte mucho más fluida. Y lo que voy a ir haciendo es ir tomando el primer dibujo del cabello e irlo moviendo dos fotogramas y entre medio de esos dibujos voy a ir agregando un nuevo dibujo para suavizar mucho más el movimiento del cabello. Vamos a ir a la tercera pose clave, le bajamos la opacidad a boceto y acá en el fotograma 48 creo un nuevo fotograma vacío en la capa cabello. Para copiar ese cabello lo borramos de la capa del boceto para separarlo y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a ir creando fotogramas vacíos antes de este cabello, lo vamos a ir moviendo cada dos fotogramas y con la ayuda del papel cebolla o la herramienta piel cebolla vamos a ir haciendo la animación del cabello de una forma sutil para que no quede algo tan fijo y que se note cierta naturalidad en el movimiento de la chica. Vamos revisando la animación del cabello y si bien es un movimiento sutil, funciona bastante bien. Ahora vamos a ir a otra de las poses principales de nuestra animación que corresponde a la pose clave 96, bajamos la opacidad de la capa boceto, en la capa cabello en el fotograma 96 vamos a redibujar solamente el cabello para luego borrarlo de la capa boceto y así separarlo y poderlo animar de forma individual. Ahora volvemos a la capa cabello, tomamos este dibujo, lo movemos dos fotogramas y en el fotograma 96 creamos un nuevo dibujo vacío en donde ayudándonos de la herramienta piel cebolla vamos a hacer la animación sutil del cabello. Y les repito nuevamente cuando vayamos agregando más dibujos del cabello, el primer dibujo lo vamos a ir moviendo hacia adelante dos fotogramas para ir generando el espacio e ir creando nuevos dibujos que ayuden a suavizar el movimiento del cabello. Ya teniendo lista esta parte de la animación del cabello nos vamos a mover hacia el fotograma 120 donde se encuentra otra de las poses principales o poses claves de la animación, hacemos lo mismo, bajamos la opacidad a boceto, redibujamos el cabello en la capa cabello en el fotograma 120 y vamos a hacer lo mismo que hemos realizado hasta el momento, vamos a ir moviendo dos fotogramas el dibujo del cabello, vamos a crear un nuevo dibujo vacío, activando la herramienta piel cebolla vamos a ir haciendo la animación sutil del cabello, si bien este puede parecer un detalle mínimo nos va a ayudar mucho en nuestra animación y va a hacer que el resultado quede algo mucho más natural y no algo tan mecánico, así que si quieren hacerlo tomen este desafío de animar el cabello de forma sutil le va a dar cierta naturalidad a su animación, ahí lo tenemos hemos agregado dibujos del cabello para hacerlo más suave el movimiento y ahora vamos a subir la opacidad de la capa boceto para que ambas estén en cien. Y bueno hemos llegado a esta parte del tutorial, si has llegado hasta acá te felicito porque es un tutorial bastante extenso en donde explico detalladamente cada parte del proceso al momento de crear una animación, ahora veamos una previsualización de nuestra animación con todo lo agregado y explicado anteriormente, vamos a ver. Y ahora como es costumbre en mis tutoriales vamos a ver una previsualización de nuestra animación, esto es lo que hemos logrado hasta el momento en este tutorial, si bien ha sido un tutorial bastante largo y detallado es importante que ustedes sepan cada parte del proceso, no todos los tutoriales lo enseñan y yo me di el tiempo de enseñarles todo el proceso paso a paso. Bueno hemos finalizado con nuestra animación en boceto y perfectamente se puede compartir en redes sociales, lo que les quiero enseñar ahora es cómo exportar una animación en Krita, que no es tan fácil como los típicos software, hay que hacer un paso previo el cual se los voy a indicar a continuación, vamos a ver. Ya hemos finalizado con el boceto de nuestra animación así que ahora la vamos a exportar, perfectamente la podemos compartir en redes sociales, para ello entonces vamos a ocultar la capa de la planificación ya que para exportar la animación no es necesario que esté presente y ahora vamos a ir a archivo, bajamos a la opción renderizar animación, le damos y aparece la siguiente ventana en donde en la parte superior tenemos distintas opciones para exportar, yo les voy a enseñar cómo exportar como vídeo y como GIF, entonces en la parte superior como pueden ver selecciono vídeo y podemos ver que en anchura y altura me está respetando el tamaño de la creación del documento, eso lo podemos editar para que sea Full HD, entonces en anchura le pongo 1920 y automáticamente abajo va a poner 1080, está optimizado para ese tamaño, ahora vamos a opciones de vídeo y acá en renderizar cómo podemos cambiar entre GIF y MP4 que es lo que yo voy a enseñar primero, elegimos la ubicación del vídeo, la carpeta que nosotros queramos pero si exportamos vamos a tener un problema ya que este complemento FFMP no está adherido al software y eso lo tenemos que descargar, se los voy a dejar en la descripción del vídeo y tenemos que hacer lo siguiente, irlo a buscar, darle clic, seleccionarlo, open y nada más, no hay que instalar nada, simplemente llamarlo desde grita, todo lo demás como se ve en pantalla y le damos a ok y ahora esperamos a que se transforme nuestra animación a vídeo. Y ahora la vamos a exportar también como archivo GIF, para ello entonces volvemos a repetir lo mismo, vamos a archivo, renderizar animación y en esta ventana al igual que la anterior solamente le cambiamos GIF image, ahí lo tenemos y le damos a ok y se va a cargar la exportación de la animación en GIF. Ahí lo tenemos, fíjense que al exportar se crean estos archivos que los podemos eliminar, no los sea en el caso de Windows, en el caso de Mac los crea, tenemos el archivo GIF y lo podemos revisar, se ve bastante bien, tiene una alta resolución, acá ustedes pueden exportarlo de una forma más pequeña, yo lo exporté a toda pantalla y tenemos la animación en vídeo, le damos a play y este vídeo perfectamente lo podemos compartir en redes sociales. Ahora los quiero invitar a ver la animación que hemos creado en este súper tutorial, un tutorial extenso pero bien detallado, vamos a ver. Ahora sí, hemos llegado al final de este súper tutorial. Fue bastante extenso pero es muy importante para los realmente interesados ver toda la parte del proceso al momento de crear una animación. Si les gustó el vídeo, por favor apoyenlo con un like, suscríbanse al canal y compártanlo en las redes sociales. Siempre hay alguien que necesita saber cómo se hace una animación, más aún si es inscrita, ya que es un software gratuito. Si quieren ver una continuación de este tutorial en donde muestro cómo hacer la limpieza de la animación y el color, déjenmelo en los comentarios. Si veo que hay gente interesada en un nuevo tutorial, con gusto lo hago y hacemos una segunda parte. No olviden inscribirse a mis cursos online en KevinFarias.com. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!